¡Mmm! ¡Podría comérmelo! ¡De verdad que te comería, pequeño! Vale, pero no lo hagas. No puedo prometerlo. Oye, no escuches a tus tías. Están un poco chifladas. Los chicos tenemos que apoyarnos, ¿verdad, Peter? ¿Peter? Peter, se me ha ocurrido. ¿Tu nombre es Peter? Salí con un Peter cuando iba al instituto y no era resultante. Sí, además debemos buscarle un bonito nombre que vaya con su personalidad masculina, que tanto nos sorprendió. Peter no. Vale, Peter no, pero se nos acaban las P's. ¿Pero cómo no pensasteis en nombres de chicos con P? Es que cuando fui al futuro tenía una niña, pero eso también ha cambiado, igual que otras muchas cosas. Pero tengo problemas para olvidarme del nombre que decidimos. Ya, pero es que Prudence Melinda podría crearle problemas en el colegio. Sí, aunque él podría enviarlos al tejado, como hace Harry Potter, seguro. Espero que no. ¿No tenéis ganas de ver qué poderes tiene? Ganas y terror. Porque después de ver lo que el niño hacía dentro de la tripa, pues no es un muggle. ¿Qué tal Potter? ¿Potter Halliwell o será Wyatt? No, será un Halliwell. Los demonios lo temen, la magia buena lo respeta. Y yo quiero lo mejor para él. Por eso voy a decir que no a Potter. Alguien empieza a tener mucho sueño. Vamos, fuera. ¡Ay, te queremos, te queremos muchísimo! Te queremos, te queremos, te queremos. Adiós, te queremos. Muy bien. Ah, sí, mi niño. Eres perfecto. ¿A qué eres perfecto, eh? Tiene gracia que con todos los poderes que tiene el niño, dormir toda la noche no sea uno de ellos. Sí, lo siento, chicas. Tal vez debamos echar algún hechizo de insonorización en nuestro cuarto para que no lo escuchéis. Ni hablar, interferiría el sistema de alarma. ¿Qué funciona? ¿Cómo? Ah, es muy sencillo. Solo encanté unas conchas de Kauri. Eso no le perjudicará, ¿no? Todo lo contrario. Sé lo que me hago, Leo. Nos alertará de la presencia del mal para que podamos dormir un poco mejor. Ahora, si me disculpáis, iré a ponerme un poco de maquillaje en estos círculos oscuros que vuestro dulce niño me hizo. ¿A dónde vas? Voy a verle dormir un ratito. Phoebe, debes ir a trabajar. ¿No tenías que ver al nuevo dueño del periódico? Lo sé, pero es tan difícil dejarle. ¿Qué? ¿No debería haber baja de maternidad para las nuevas tías? Phoebe, el club no está funcionando bien y Paige está desempleada. Los pañales son caros. Necesitamos que tú sigas trabajando. Tienes razón, tienes razón. Me voy. Pero Peter no, ¿vale? Y Patrick tampoco. ¿Por qué no pensáis lo de Potter? Es un hombre genial. Vale, no toméis ninguna decisión hasta que vuelva. Hora de irse. Y hazme un pequeño favor, besale los deditos por mí cuando se despierte. ¿Cuándo vas a hablar con ella? Está emocionada. Emocionada, no. Obsesionada. ¿Por qué? ¿Porque quiere ver dormir a su sobrino? No, porque ayer te estuvo dando consejos sobre darle el pecho y ahora quiere la baja por maternidad. Verás, ella sabe mucho de pecho. Y es su tía, es lógico. Es familia, ¿sabes? De acuerdo. Bueno, ¿cómo está la mamá? Está cansada. Y feliz. Intenta dormir un poco. ¡El niño! ¿Qué? ¡El niño! ¡Eh! Hijos de... Cobardes han escapado. Estás bien, estás bien. No pasa nada. Ya estás bien. ¿Te han asustado? Ya pasó, cariño. Ya pasó.